América Latina triplicó su inseguridad alimentaria severa en 2020 respecto al año anterior, situación que eleva las alertas sobre la falta de redes de protección social en la región para paliar el impacto de la pandemia de la COVID-19. De acuerdo a un informe de la ONG Acción contra el Hambre, la pandemia creó 45 millones de pobres nuevos en la región, que concentra casi una tercera parte de contagios en el mundo pese a tener menos del 10% de la población mundial, y llevó a 10 millones de personas a situación de inseguridad alimentaria severa, casi triplicando la cifra de 2019 cuando, según Naciones Unidas, eran 3,4 millones. La encuesta realizada por la ONG a 3.700 familias de las comunidades rurales del Corredor Seco Centroamericano, el área que se expande desde Nicaragua hasta Guatemala, reveló que al menos 3,9 millones de personas están teniendo dificultades para alimentarse de acuerdo a los estándares mínimos de cantidad y calidad, pues solo una de cada 10 familias encuestadas reportó contar con una seguridad alimentaria adecuada. El estudio constató un aumento de los ingresos destinados a la compra de alimentos llegando a representar el 80% del presupuesto familiar, para lo cual debían adaptarse con medidas que explica Miguel Ángel García, director en Centroamérica de Acción contra el Hambre. La venta, por ejemplo, de algunas de las posesiones, de las escasas posesiones que tienen, la venta de algunos enseres, la solicitud de préstamos, entran en una dinámica de endeudamiento. En ocasiones también se ven obligados a sacar sus hijos de la escuela. En Perú, Acción contra el Hambre identificó que el 80% de los encuestados habían perdido sus empleos o reducido sus ingresos un promedio del 33%. Ahora, tres cuartas partes de la población se encuentra en situación de inseguridad alimentaria. La encuesta, realizada en 34.000 hogares de Colombia, desveló que el 80% de sus familias, en su mayoría venezolanas, no cubrían todas sus necesidades básicas de alimentación y vivienda y el 20% no tenía una fuente de ingresos estable.